Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Laizache del canal menos visitado Of the Planet Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional, hoy estamos a lunes 25 de marzo de 2019 Hoy, desgraciadamente, como no hay ligas, pues no hay clasificaciones Así que, pues no podréis deleitaros con la liga alemana, sobre todo que es la que os gusta Y bueno, pues primero de todo quiero agradecer de manera brutal y desproporcionada A las 413 personas que ayer apoyaron esta sección, señores y señores, con el botón de me gusta Que es totalmente gratis y ayuda a que la sección vaya al infinito y más allá Quiero mandarle un saludo al señor Andy García A partir de hoy, si me acuerdo, lo voy a hacer todos los días Porque fue ayer, señoras y señores, el botscriptor más rápido en comentar en el Prensa Basura Así que Andy García, Too Fast Too Furious, el más rápido de todos, señoras y señores Un saludo para ti Y quiero felicitar el cumpleaños a Daniel Sánchez, que cumple 22 años Dice, me encantaría que me felicitaras en el Prensa Basura de mañana Es un gran youtuber, me encantan tus vídeos Pues un saludo, Daniel, muchas felicidades Que cumplan muchos más, que aún eres joven Y por último, saludar a Esteban Alonso López Que dijo, Sergio, salúdame en el Prensa Basura de mañana Un saludo Pues un saludo para ti, Esteban Y gracias por el apoyo a diario que das con tus buenos comentarios de Heights Quality Vamos a las portadas, que hoy vienen con mucho contenido variable Señoras y señores, que es lo que me gusta a mí, que haya chicha Vamos al diario Lesportiu, eh Al diario más independentista de tots Me voy a apartar para no estorbar, señoras y señores Uff, se me está viendo aquí descolorido, eh Porque para intentar que se viese la crecieta de Brasil Hay que hacer aquí unos estropicios ¿Ves? Quito un poquillo el colorcito y ya se me ve con los puntos, ¿no? Porque el amarillo con el verde, eh No se deja ver bien Pero bueno, no pasa nada, señores Tenemos aquí Lesportiu Y dice El fútbol también nos hará más libres Hablan del partido entre la selección catalana y la selección de Venezuela Que se juega hoy a las 9 de la noche en Montilivi Partido que se retransmite por TV3 Dice Cuidado, eh Aquí mensaje político brutal y desproporcionado Del diario más independentista of the planet, señores y señores Vamos directamente al diario Sport Aquí lo tenemos, sí señor Cuidado con esto, eh Cuidado con esto Vemos aquí a dos futbolistas Uno es Todivo Reciente fichaje del FC Barcelona Y el otro es The League Objetivo es Barcelona Jugador del Ajax Y dice el titular Todivo en la operación de The League Cuidado, eh Noticia Sport Ojo, eh Noticia que se han inventado ellos y no se han copiado de otros, eh Dice El Ajax está interesado en el jugador francés del Barça para la próxima temporada Será una carta que use Bartomeu en las negociaciones por el central holandés La pregunta es ¿Lo exigirían como cédemelo un año o como intercambio? O sea, decir, pues mira, en parte del pago está Todivo Esa es la duda que me queda, eh No sé si en el Sport lo dirá, eh Pero bueno, si alguien se ha enterado que lo diga, eh En los comentarios ¿Qué os parece? A los culés Meteríais a Todivo Que el chaval, pues Es un reciente fichaje Todavía no ha podido demostrar nada No ha jugado nada En la operación The League Ahí os dejo la pregunta, señores y señores Bueno, ayer se estrenó como goleador con Holanda Hablan de The League, por supuesto En un circulito aquí azul Abajo Declaraciones de un tití Arriesgué en el Mundial Pues ya lo ven, ¿no? La temporada que está haciendo un tití Entre lesión y lesión Pues apenas ha podido jugar nada Y el inglés le ha comido la tostada Esa es la realidad, ¿no? Xavi Hernández baja con Cataluña Hablan del partido entre Cataluña-Venezuela Se ve que su equipo, pues, no le ha permitido estar Fallece un piloto de 14 años en Jerez Vaya desgracia también Un niño de 14 años que, bueno, pues Pilotando una moto, ¿eh? En el circuito de Jerez, pues, falleció, ¿no? Descanse en paz del chaval, la verdad Estas noticias no me gustan leerlas, pero bueno Arriba Nuevo golpe del Barça al Real Madrid Ya sabéis que ayer había clásico de baloncesto Otro más Y quedaron 76-82 a favor del FC Barcelona Volvieron a penetrarnos el culo en nuestra propia cancha Este año, la verdad, nos están dando por detrás de manera desmesurada Con el equipo de Pesic ya suma Cuatro victorias de los últimos cinco choques Ahí queda Cuatro de cinco se los ha llevado el Barça Mira que la sección que íbamos bien siempre era el baloncesto, ¿eh? Ahora también la estamos liando Vamos al mundo vomitivo The vomitive world Aquí lo tenemos Cuidado Aquí también hablan de De Ligt y de Jovic Pone ofensiva por De Ligt y Jovic Bartomeu y Grau hoy en la reunión de la ECA en Amsterdam Y no descartan hablar con el Ajax por De Ligt Dice aquí Avidal estará en el Portugal-Servia Para profundizar con el seguimiento al delantero Jovic Bueno, hay que decir que imagino que a esta reunión irán más equipos No solo el Barcelona Así que, puestos a aprovechar Pues otros equipos también podrían aprovechar para hablar por De Ligt No solo el Barcelona, ¿no? Digo yo, ¿no? Dice aquí Untiti avala el fichaje Me gustaría que viniese Griezmann Tiene sitio aquí En fin Untiti hablando de Griezmann Como son franceses los dos, ¿eh? Pues, mira Hace aquí un poquito de publicidad por él, ¿no? Arriba, gran golpe en Madrid Hablan de la Liga Endesa de Baloncesto Los de Pesic refuerzan su liderato Y le toman la medida al equipo merengue 76-82 Maldita sea mi vida Abajo sobre el Real Madrid Hazard desmiente que tenga una oferta blanca Cuidado, ¿eh? Cuidado La Roja Viaja a Malta En busca de los goles Que se perdieron ante Noruega A ver si el señor Morata Está un poquito más acertado Porque telita, ¿eh? Telita con Morata Top secret sobre Fórmula One Así serán los monoplazas del Mundial A partir de 2021 Hay que ver el diario para enterarse Sobre ciclismo Arrenca en Calella Una ronda explosiva llena de estrellas Hablan de la vuelta a Cataluña Amigo, ahora por eso entiendo Que el otro día vi ahí Las señales en Montjuic De que iba a pasar la vuelta Pero no sabía cuándo Ahora cuadra todo, señores Vamos al diario AS Prensa madrileña, gran madrista Tenemos aquí a Luis Enrique En plena portada Dice Estamos en el buen camino Luis Enrique felicitó a sus jugadores Por su compromiso en Mestalla Ramos suple la falta de gol Lleva cinco en los últimos cinco partidos Es triste que tengas en el central El que meta los goles Morata será titular ante Malta Hay que darle confianza Dice Luis Enrique Teóricamente Bueno, pues esperemos que aproveche Y la confianza que le están dando La corresponda con goles, ¿no? Arriba Pogba tiene decidido irse del United Rayola, su agente Trabaja con varias opciones La verdad Que el tema Pogba Ya sabéis que Es un fichaje Que a mí No sé Me parece un gran jugador, ¿eh? Pero que No sé, a veces le falla la cabeza También, ¿eh? Y aparte La gran mochila que tiene Es su representante Que es Escoria pura y dura Escoria pura y dura Y el Barcelona lo sabe muy bien Cuando representaba A Ibrahimović Arriba Simeone Declara intransferible A Zomas Tiene ofertas desde Inglaterra e Italia Su cláusula es de 50 millones Pues no muy alta la cláusula O sea que La están poniendo para que Alguno Venga aquí Pum 50 kilos Me lo llevo Y se acabó Abajo Schulz Le da la victoria A Alemania en el 90 Holanda 2 Alemania 3 Partidazo, ¿eh? Impresionante Sí, señor, ¿eh? Partidazo Empezó ganando Alemania 0-2 Holanda en la segunda parte Salió fuerte Empató a 2 Y terminó en el 89 En el 90 Como dice aquí Marcando Alemania El definitivo 2-3 Un partidazo auténtico Sí, señor El Barça afianza su liderato en Madrid 76-82 de la Liga Endesa Sobre ciclismo Egan Bernal dice Aprendo cada día de From Hoy empieza la volta Y fallece Marcos Garrido Piloto de motos de 14 años en Jerez Ahí está el chaval Se llamaba Marco Garrido Pues Marco Garrido Que descanse en paz La verdad vaya palo para la familia Ver morir a un niño A un hijo Abajo de todo La ECA Se reúne en Ámsterdam Para negociar la Superliga Cuidado con este tema Cuidado con este tema Lo seguiremos de cerca Vamos al diario Marca Cuidado con... Cuidado con... No sirve lo que estoy diciendo Cuidado con el Marca Cuidado con el Marca Que viene aquí una portada muy interesante Dice Zidane pide a Mané Vuelve a la carga por el Senegalés Aquí vemos a Zinedine Zidane Tocándole la carita A Mané Futbolista del Liverpool Muy buen futbolista A mí me gusta muchísimo Mané Muchísimo Me gustan los tres del ataque del Liverpool O sea que... Realmente cualquiera de los tres es bueno Con el delantero de 26 años Conoce desde el pasado curso el interés blanco 53 goles y 21 asistencias En 11... 111 partidos con el Liverpool Muy buenas cifras la verdad Bastante buenas cifras La cuestión es cuánto podría costar Mané ¿Cuánto podría costar Mané? No sé la verdad Pero seguro me vale una pasta Como cualquiera del Liverpool Sobre la selección Ramos es the best para la UEFA Dice aquí el capitán líder del ranking De jugadores internacionales Hoy juega a las 21 por cierto Ante Austria Si no me equivoco A las 16 y 45 A las 18 y 45 mejor dicho O sea que a las 6 y 45 de la tarde Para que la gente se entere Lemar pasa un examen en 10 partidos Dice el test del Cholo No se ha adaptado al estilo rojiblanco Cuidado con Lemar que costó una pasta 70 kilos que costó Lemar Y... No sé si los atléticos están contentos con Lemar Si hay algún atlético por el chat Que comente su opinión sobre Lemar Yo creo que empezó bastante bien Pero realmente... Ha ido bajando el nivel Ha ido bajando el nivel Se esperaba mucho más El tío hay que decir que sacrificado es Que se sacrifica de manera de mesura En... En... En facetas defensivas Pero... Claro, arriba Pues a lo mejor no le queda un pulmón Para hacer daño, ¿no? Arriba Arriba está haciendo poquito daño Que dónde tendría que hacer Sobre tenis Ferrer pone... En pie a Miami Ante Zeref Ahí está la remontada Épica, ¿eh? Sobre la Liga Andesa El Barça Ata el liderato en el Clásico Y tragedia Marcos Garrido 14 años muere en Jerez De verdad Yo es que... No sé Esto de que haya niños pilotando coches y motos, ¿eh? Cuando ni siquiera legalmente Lo puedes hacer Yo no lo entiendo Pero bueno Súper deporte Y encima para competir Que esas motos son... Van más follado, ¿no? Van más follado que la carretera normal En fin Vamos directamente Señoras y señores Al súper deporte de Valencia Aquí lo tenemos Y aquí pues hablan del centenario, ¿eh? Que ayer hicieron la fiesta del centenario Dice Histórico Fernando Subirach Albelda Piojo López Ranieri Cañizares Puntos suspensivos Las leyendas ponen un brillante y emotivo colofón Al centenario en Mestalla Ayer se jugó en Valencia Contra la selección española Un combinado de jugadores antiguos Ganó España 1-3 Y bueno, pues Fue una celebración, ¿eh? Bueno, imagino que sería bonita Porque no la vi, ¿no? Imagina que sería bonita Pasamos directamente al estadio deportivo Aquí lo tenemos Estadio deportivo de Sevilla Vemos aquí al bigotitos Roque Mesa Dice Joaquín Te impregna De Sevillismo ¿Joaquín? No lo pillo, ¿eh? No lo pillo Eh... Será Caparros, ¿no? Estaba imaginando yo al Joaquín del Betis Dice Roque Mesa Que aún no se explica la mala racha de domicilio Con Machinananan Elogia la intensidad de Caparros Y avisa de que Si se corta la sangría atrás La Champions es posible Ahí está Buen futbolista Roque Mesa, la verdad Pero en el Sevilla no termina de despuntar al 100% Arriba un centenar de razones Dice aquí Vanega espera a Monchi El mejor recuperador de la liga Alcanzó ante el español las 100 victorias con el equipo nervionense También dice Sobre la selección española Navas estuvo excepcional Luis Enrique elogia su partido No falló en nada Superó a su marca y puso buenos centros Buen partido de Jesús Navas, sí señor Abajo sobre el Betis Intensifica el coste cero Serra uno da por perdido a Héctor Herrera Negocia con Radoya Víctor Ruiz Ibrahimi Para repetir la fórmula que trajo a Pau López O Canales También habla de Canales aquí Sobre la selección Lo difícil ahora es mantenerse aquí Feliz tras su bebo en España Dice aquí El Cantabro se afanará O algo así Por ahí no lo veo bien En darlo todo Con el Betis para volver Y volver, volver Volver Vamos al diario El Equip de Francia Señoras y señores Aquí vemos Dos amigos Dos compañeros Que son Griezmann y Pogba Y hablan del partido que juega Hoy Francia contra Islandia Para la clasificación de la Euro 2020 A las 8 y 45 Tengo aquí la traducción Señoras y señores Dice Juego De Hermanos Antoine Griezmann y Paul Pogba Cada vez más implicados En el terreno del juego Y en la vida Están poniendo a trabajar Su acuerdo con Les Blais Que aspiran a una nueva victoria Contra Islandia En el Stade de France Ahí está Señoras y señores En fin Veremos que tal le va Francia En el día de hoy Vamos directamente Al Tuto Sport d'Italia Tuto Cristiano Ya sabéis Aquí hablan de King El chaval que está de moda en Italia Jugador de la Juventus Internacional absoluto Ya con Italia Y encima marcando goles En su debut Que barbaridad Que barbaridad Dice Juve Blinda King Todos locos por Mois Dice aquí Su contrato expira en 2020 Paratici y Rayola negocian Y la madre del chaval Dijo Gracias Agnelli Te lo di de niño Lo convertiste En un hombre Ahí está En un huomo Un huomo Que barbaridad Vamos directamente Al diario Jogo Portugués Vamos avanzando Y tenemos aquí a Cristiano Ronaldo En portada Hablan de El Portugal Serbia Que se juega hoy Señoras y señores Dice Gañar Es el mejor remedio Ronaldo y compañía Tentan corregir Imagen de Xadad Frente a Ucrania Joao Félix Lesionado Dice aquí En dúvida Hasta última hora Cuidado Fernando Santos El seleccionador Dice Tenemos que ser Más agresivos También dice Cansanso E outro Adversario 11 Luso Con Luso Luso Veos Dragó Escapaces De Ultrapasar O Liverpool Net Champions Quiere enfrentarse A su Ex Equipo En fin Empresario De Corona Nos Estados Unidos De América Para Tranquilizar Seleccionado Don México En fin Vamos a pasar Directamente A Diario Olé De Argentina Aquí tenemos El diario Olé Y Vemos aquí Al Entrenador De Boca Al Faro En portada Dice Yo no voy a decir A mi No me Pasó No se a que se Refiere Dice Lechuga Se identifica Con el mundo Boca Y asume Que llegó Tras un Golpe Duro Asegura Que lo va A repetir Y que la charla Con el Plantel Fue un Click Ahí está Sobre la Selección Diego Dice No se merece La camiseta Habla Maradona Maradona Siempre da Palos Palos Por doquier En fin Vamos Directamente Al diario Lanz De Brasil Ayer Gente Me decía ¿Por qué no Sacas diario Brasileño? Pues mira Aquí tenéis uno Lo que siempre habla Del Flamengo La verdad Debo decirlo Dice Vaiter Mais Hablan del Flamengo 3 Fluminense 2 Selectrizante Flamengo Vence a Fluminense No maracana La cuarta Time Se enfrentan Se río Todo sobro Clásico En las páginas 4 a 7 Ahí está Pues vamos a abrir Las páginas Que no tenemos Y vamos Directamente A El diario Cancha Para terminar La sección Ahora sí Terminaremos La sección Con el diario Cancha Aquí lo tenemos Y dice aquí Es Más Chida La liga Mexicana Aporta 15 Extranjeros A las selecciones Del top 20 Mientras que La MLS Suma Solo 9 En esta fecha FIFA Wey Bueno pues aquí Habla de ver Quien la tiene más larga Si la liga americana O la liga mexicana De momento Gana la mexicana Con 20 Bueno pues con esto Y un bizcocho Nos despedimos De la sección Recordándoos Que fácil Sencillo Y para toda la familia Apoyarla Por cierto Ayer subí El segundo episodio De preguntas y respuestas Espero que lo hayáis visto Si no Ya estáis tardando Un saludo para todos Y feliz Navidad Y próspero año nuevo Un saludo para todos Ya estáis tardando Un saludo para todos